4. El duque y la duquesa de Sussex no pueden decidir si quieren asistir a la próxima coronación del rey, sugiere un nuevo informe. Según los informes, el príncipe Harry y Meghan Markle han estado causando estragos entre los planificadores de la coronación sobre si asistirán o no a la coronación del rey el 6 de mayo. 5. La pareja podría verse obligada a participar en un papel del tipo B-list, en comparación con los miembros de la realeza senior que trabajan, y la pareja también no cumplieron con la fecha límite para responder con una decisión. Según informes anteriores, la fecha límite estaba programada para el final del juego. La comentarista y escritora real Daniela El Ser escribió en su última columna, Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex no pueden decidir si deben asistir a la coronación del rey Carlos y la reina Camila que se acerca rápidamente o quedarse en casa y limpiar ese armario de abajo. En el gran día en su lugar, ella afirmó que, los Sussex están, solo por un cambio salvaje, obligando a los cortesanos a buscar las aspirinas junior y aún tienen que decirle al palacio si se enfrentarán al evento histórico o no. A pesar de que el límite de RSVP fue el lunes, 3 de abril, la señora El Ser agregó que, según el mail, una fuente les dijo que todavía está en el aire y que a todas las personas se les ha dicho que esperemos que se resuelva pronto. Es un dolor de cabeza. La fuente también le dijo al mail, cambiar cosas como la disposición de los asientos es bastante fácil. Pero lo que está causando más dolor de cabeza es la seguridad, los autos y otros asuntos logísticos. Ahora hay dos planes, uno por si vienen y otro por si no. Es otra capa de responsabilidad de la que el personal podría... ¡Gracias! ¡Gracias!